Y como digo, vamos a hablar del tercero en discordia, Erling Haaland. ¿Por qué? Pues porque ya lleva otro partido más sin marcar, sin ver puerta y el City, que se ha quedado descolgado, se ha quedado tercero, cayó ayer frente al Arsenal. ¿Puede ser que este tipo de sistema esté no beneficiando, esté perjudicando a Haaland y esto pueda llevarle a repensar su situación en el City a nivel de, oye, estoy en el lugar adecuado para seguir creciendo o quizá ya esto me empieza a perjudicar, es el momento de buscar alternativas? Pues sin duda alguna. Es decir, si ahora mismo Haaland entiende que él ya no puede crecer más en el City o que este tipo de sistema le empieza a secar o que el proyecto de Guardiola va a pasar por un bache después de haberlo ganado todo el año pasado, todo lo más importante, pues evidentemente esto, un jugador, un delantero que quiere seguir creciendo, que quiere seguir siendo el mejor, no tienes duda de que quiere seguir todos los años en la élite, en la cima. Y sin embargo lleva ya, me parece, son 3-5 partidos que no ha marcado, que no ve puerta, ¿vale? Preocupa, evidentemente, que Guardiola no parece que esté sabiendo sacar lo mejor del delantero, del mejor delantero que tiene, de uno de los mejores delanteros de Europa, pues también parece. Entonces, ahora mismo, bueno, pues asaltan las dudas. Haaland, evidentemente, es un jugador que quiere seguir creciendo. Para mí, si este año con el City hay fracaso a nivel colectivo y probablemente individual, que vengan los dos de la mano, seguramente él intentará buscar una salida para el Real Madrid porque creo que es la pieza que nos falta. Es verdad que en este Real Madrid ahora parece que no falta nadie, no falta nadie, porque lo sencillo que da es que ganamos tranquilos y marcando goles, que era un poco lo que más echaba en falta. Así que, bueno, es cuestión de ver y esperar un poco a ver qué pasa el resto de la temporada, pero más vale que estén atentos porque Haaland no es un jugador que se vaya a quedar un añito en blanco y ya está, y no pasa nada. Haaland es un tío que quiere ganar siempre y, desde luego, lo mejor que puede hacer es venir al Real Madrid. Pero eso ya queda en él un poco de lo que quiera, de lo que busque, de sus ambiciones y de todo. Pero, desde luego, creo que un año en blanco en el City. Vamos a ver qué tal se desdata esta temporada, que no han empezado con muy buen pie, con este tropiezo del Arsenal, creo que lo confirmo. Por cierto, hubo movida en el túnel de vestuarios entre Jack Grealish y Kylie Walker con gente del Arsenal, hubo movidón, pero bueno, no han querido desvelar por qué.